Aquí en mi casa le decimos la vaca ¿Por qué la vaca? Aquí le echamos todo el desperdicio, en vez de tirarlo a la basura Lo echamos aquí Huesos, cáscaras, todo, todo, todo Todo lo orgánico Exacto, aquí es la boca, aquí come, la garganta Esta es la panza de la vaca Entonces, tanto tú como cualquier Animal, tenemos una bacteria que descompone Toda la materia orgánica Y eso lo convierte en gas El gas Se almacena en este otro tanque Y tenemos esta manguerita Que va a estar en la cocina Donde usamos el gas para cocinar Y luego lo padre de esto es que Además Obviamente como alimentas la vaca Pues tiene que salir un desecho Y sale De este otro lado, fertilizante Que utilizamos para regar las plantitas El pasto Entonces generamos como un ciclo muy padre 360 Donde aprovechamos todo, la basura Ya nos la tiramos, la aprovechamos La convertimos en biogas Fertilizante Y eso le da sustentabilidad al planeta Y una pregunta, Barry Aquí, ¿cuánto gas se almacena? ¿Para cuánto te alcanza el gas que almacena el tanque? Te alcanza hasta para 3 horas de gas al día Entonces, con eso puedes cocinar sin problema Perfecto, ¿y en algún punto tenemos que vaciar el tanque? Porque yo creo que tiene una capacidad limitada de... El único mantenimiento que requiere es cambiar del filtro Y la tableta de cloro una vez al año Y es todo No tienes que hacer nada más Es muy seguro por lo que me comentas, ¿no? Para tenerlo en casa Y por lo de tener gas a presión A diferencia del gas LP Que los tanques de gas LP están comprimidos Y estallan con toda fuerza Este no No está